Nosotros vamos, el PRO va a tener su lista propia dentro del Frente para las PASO, donde Ignacio Torres va a presidir senadores y Ana Clara Romero, concejal de Comodoro, va a presidir los diputados nacionales. Estamos en la etapa final, mañana tenemos que presentar en la Junta Electoral los avales, que avalan las candidaturas de ambos, y el sábado se estará presentando la lista definitiva ante la justicia electoral. Bueno, con respecto a esto, ¿cómo se ha coordinado con el resto de los grupos políticos que conforman este Frente? Bueno, cada uno está presentando sus listas, aparentemente el radicalismo presenta tres listas, donde ellos aparentemente están buscando consenso, pero hasta ahora son tres listas, así que dentro del Frente Cambiemos estarán compitiendo, de Juntos para el Cambio, mejor dicho, estaremos compitiendo cuatro listas hasta hoy. Esto se va a definir y se va a saber el día sábado hasta las cero horas, tenemos oportunidades de mejorar las listas, combinar las listas, o que vayan cuatro listas. Pero bueno, en definitiva esto es lo que está sucediendo, y bueno, hasta ahora no hay definiciones del lado de los radicalismos que nosotros tengamos en conocimiento. Bueno, ¿cómo ve, cómo observa esta contienda preelectoral que se está desarrollando? ¿Pueden observar a los distintos adversarios políticos si se quiere? Sí, estamos viendo, estamos teniendo las mediciones para saber en qué posición estamos. Nosotros estamos muy bien posicionados con la combinación de Ignacio Torres y Ana Clara Romero por encima de las propuestas de los radicales. Y esto nos pone muy contentos porque hemos trabajado bien, Ignacio Torres ha hecho un trabajo muy bueno durante estos dos años de diputado, así que estamos en una posición satisfactoria y confiamos en que vamos a lograr el triunfo, el primer puesto dentro del frente para las electorales de noviembre.